Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Te he puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Música Música Te compro tu novia Pues tú me has dicho como es ella Y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda Y apasionada Que es buena Y adinerada No se la Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Ni a la esquina No habla Con la vecina No gasta Y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Vendela Vendela Si quiere una mía Por ella te las cambio todita Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda Que apasionada Que es buena Que adinerada No se la No se la Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Ni a la esquina No habla Con la vecina No gasta Y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela Vendela O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Vendela Vendela Si quiere una mía Por ella te las cambio todita Te compro tu novia No se la Es linda Es linda Y apasionada Es buena Y adinerada No se la Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Ni a la esquina No habla Con la vecina No gasta Y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Vendela Vendela Si quiere una mía Por ella te las cambio todita Te compro tu novia Vendela No se la Vendela Vendela No se la ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nada vale ya, querer volver atrás, mas lo nuestro ya terminó. Si yo te quiero, si sabes que por ti me muero, si yo te quiero, tu me quieres, si sabes que por ti me muero. Si yo te quiero, si sabes que por ti me muero, si yo te quiero, si sabes que por ti me muero. Los de la Nase, Y el Club esta ready. Che, eh, everybody come ready. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. DJ que sube la musiqueta buena, ¿qué se hizo pa' romper la discoteca? Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras en la discoteca. Votamo' la garibu, lavora Hier quemando celulas pu bip la película. Pero de la verídica si tu mueves el empate mal, llego a la península cambio. Pasé pa' rompo el beso en las barra de aire tirando los besos marronazo, swamporie del mazo, eh, tú tiras tu papa, rompe la discos que yo pagó el caso. Son una sierra la soltera Suberi Leslie. Son una sierra la soltera Suberi testimonio. Mami yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, todo lo que tienes ella sale a vacilar, mi gata no pares a enviar por ti, ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Baila Morena, Baila Morena, Baila Morena, Los míos juntos y aparte, mírame pa'lante, tú calles, pero elegante. Yo te dije que tú ibas a volver pa' acá, yo te dije que tú ibas a volver pa' acá, que nadie como yo ve que te iba a tratar, que estaba seguro que tú te vas a equivocar, pero tú decidiste por la vida volar. Y vuela, 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 si quieres probar dale prueba, si no vale la pena mejor que se muera, que yo sigo tranquilo gozando de la buena. Mami tú no me vengas a montar las escenas, mami tú no me vengas con un poquito de novela, tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera, de lo que tú tenías lo querían otras escenas. Si dejo que me domine la mente, llame insistente con celos, con juegos que yo no le creo, por eso no contesto. Si dejo que me domine la mente, llame insistente con celos, con juegos que yo no le creo, no, por eso. Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 ella. Como tu mente maquinea, cuando en la vida estoy mujer y no quiero más pelea, con más pelea. Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 ella. Como tu mente maquinea, cuando en la vida estoy mujer y no me vengas con las peleas, con más peleas. Dile que se escucha muy antiguo Durán, hay que amorizarlo House of Pleasure Pina Records, estos son los míos Voy a ello contra cualquiera Y para todas las negritas ricas Negra, ay negrita mía Negra de mi vida Dame tu calor Oh, negra Tú te imaginas cuando yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay, mi negrita no me va a sufrir Negra Yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo la luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Desde que te conocí Me he enamorado de ti Yo jamás pensé que me pasaría algo así Era tu forma de ser Que me logro convencer De que seas tú La mujer que yo soñé Cuando te decidas amar Para ti voy a ser deseada Si algún día quieres volver Para ti yo siempre estaré Porque tú eres parte de mis sentimientos Siempre te llamaré Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera No tengo quien me quiera No tengo quien me quiera Ando de borrachera Ando de borrachera Y con bastante cariño para toda la gente que nos apoya Los cuatrenos del sur Y échele pariente Así, así, así Y es que no puedo olvidarla, no Cuanto la quiero Sofro y me muero Por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que Venga desde ya Para olvidar Para salir Mil estrellas en el cielo Muy ansioso voy a verte Y hasta me parece un sueño Provediste que esta noche A mi amor te entregaras Oh Dios mío cuanta dicha Siente hoy mi corazón Y cuando yo esté abrazándote Y besándote Mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves cariños Hasta que me ha manejado A bailar pariente Con nuestra segunda producción Al ritmo de la conjura de mi compadilla Así, 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 así Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No, no volveré No, no volveré No, no volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha dejado Donde yo mi recuerdo varé Este orgullo que tengo No vas a mirar En el suelo ordinado Como una basura Yo te quito hasta el nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás Desde el mal que me has hecho Sabe bien que no descansaré Hasta verte a mi pie Esto da lo por eso Y digamos compadre Los cuatro del sur Para la mujer más bella Digo Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él ¡Rico! 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 Gracias por ver el video.